El glaciar Jorge Montt en la región de Aysén se derrite rápidamente. El último informe reveló esta dramática realidad. El estudio es demoledor. A diario se extinguen 25 metros de este coloso de 450 kilómetros cuadrados. Pero para sorpresa de todos, no sólo el calentamiento global es el responsable del retroceso que en los últimos 100 años ascienda a más de 19 kilómetros, sino que también es el robo de hielo milenario. Así quedó descubierto después de que Carabineros fiscalizara un camión frigorífico. En su interior habían 5200 kilos de hielo milenario sustraído del Parque Nacional Bernardo Higgins. Todos los trozos ya estaban empaquetados y listos para ser vendidos en restaurantes de Santiago. Esta es la primera ocasión en que tenemos noticias de una circunstancia como esta, en razón de eso se está investigando. Por el momento la Fiscalía está desarrollando actividad de investigación, no hay formalización, por lo tanto en ese contexto se están desarrollando todas las actividades tendientes a poder esclarecer a la veredad posible lo hecho. El interés de estos inescrupulosos empresarios es vender a un elevado precio whisky envejecido con hielo milenario. El cargamento fue evaluado en 7 millones de pesos. El conductor del camión y otras 7 personas fueron acusadas por hurto, pero la Fiscalía no descarta sumar algún cargo por la Ley de Monumentos Nacionales.